...y ya se va a alargar. Bueno, le tiramos la cabeza ya al 10. Bueno, ya todos listos para alargar. La cabeza número 6. Ahí están todos bien, ahí está, para leer. Largaron la vigésima octava edición del Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos. Trata de hacer la delantera rápidamente abierto al número 9. Ibe Man, estira destaca sobre el 1, Aristo City. Sí, ganando terreno lo viene haciendo el número 5, Inolvidable, que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia. Y por eso con la pista, no hace el 11, Espresi Jalo, que viene ganando terreno. Los competidores se encuentran en el puesto, lo viene haciendo el 9, Ibe Man en la delantera. Viene ganando terreno rápidamente en busca del putero por el lado interior de la pista, el número 5, Inolvidable. Más atrás se viene desempeñando, ganando posiciones en busca de los puestos de vanguardia. El competidor número 11, Espresi Jalo, y por el lado exterior de la pista viene ganando posiciones en busca de los puestos de vanguardia. El competidor número 6, Cui Casablanca, que va resueltamente en busca de los puestos abiertos. Viene corriendo el 15, está Runner. Los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1.200 metros, sin variante. Lo viene haciendo siempre el número 9, Ibe Man enseña el camino. En su busca de la segunda ubicación lo viene haciendo el competidor número 5, Inolvidable. Y es ganando terreno rápidamente por el centro de la pista, el competidor número 11, Espresi Jalo, que va resueltamente en busca de los puteros. Frente ya la señal indicatoria de los 1.800 metros. Lo viene haciendo siempre el número 9, Ibe Man en la delantera. En su busca gana terreno el 11, Espresi Jalo y más abierto. Viene ganando posiciones el número 15, está Runner. Frente ya la señal indicatoria de los 1.600 metros. Los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes siempre con el competidor número 9, Ibe Man en la delantera. Viene ganando estar René, Espresi Jalo, abierto, viene corriendo. Está Runner enfrente ya la señal indicatoria de los 1.300 metros por el lado. Y tiene la pista, lo viene haciendo el 9, Ibe Man que enseña el camino. Y viene ganando terreno rápidamente por la guardia. Por el centro de la pista, el número 10, Espresi Jalo por dentro. Se viene fijando el número 6, Ibe Man que de cuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera. Lo viene haciendo cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado y suena pista, el 6, Ibe Man que espresi Jalo. Un poco dentro, por dentro lo hace el número 6, Ibe Man que espresi Jalo. El cruzado lo le dijo. Una victoria impresionante en un final impresionante del número 6, Quick Casablanca. El caballo chileno que realmente se metió por un lugar magnífico. El jockey Gonzalo Ulloa y logró vencer casi prácticamente sobre el mismo disco. En un tiempo que quedó en 2, 5 segundos pero que realmente no sabemos bien si este es real o no. Porque no lo pusieron. Acá vemos la definición de la carrera que fue espectacular. Quick Paxablanca por dentro. Va a ganar una carrera imposible. El que venía abierto era el número 11, Ibe Man que espresi Jalo, el caballo argentino. Pero Quick Casablanca le ganó prácticamente en el último tirón. Y la alegría de su jockey que fue verdaderamente brillante en su conducción. Se metió por un lugar imposible y va a terminar ganando. Ahora sí tenemos el tiempo. Dos minutos, cinco segundos, ochenta y tres centésimos. Una victoria espectacular. Una definición como se merecía este gran primer latinoamericano. Entre dos muy buenos caballos. Tanto el argentino de Presi Jalo como el número 5, el 6, perdón. Quick Casablanca, el caballo chileno, el hijo de Antil Sandau. Estaba un entrenado por Juan Baeza. Jarpa conducido maravillosamente por Gonzalo Ulloa. Y si no me equivoco debe ser el primer triunfo chileno fuera de Chile. El primer triunfo me estoy refiriendo de un caballo chileno. Pero bueno, eso lo vamos a certificar después. La cuestión que ahora todo Chile debe festejar. Esta victoria de este número 6. Que devolvió 24 pesos con los 25 por cada peso. Adelante Marcelo. Acá vemos la alegría de los propietarios chilenos. Realmente no es para menos. Juan, vení Juan Pablo, vení, vení acá. Vení acá, Juan Pablo, contame esto, por favor, te pido. Fascinado. Se pasó, creo que un caballo con un carranón tremendo. Nuevamente mostró la calidad. Y bueno, el primer latino para Chile fuera de casa. Así que es muy emocionante. Ya lo vimos ganar en el derbi. Un tres años que ha estado siempre en el marcador en las carreras más bravas de Chile. Sí, un caballo con una calidad tremenda. Estoy muy, 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 muy contento y emocionado. Gracias. Juan, para todo Chile que te está mirando en vivo. Contanos, por favor, la sensación para tu padre y para tu familia. Un saludo grande a mi papá, que somos los grandes socios. Y el gran artífice de esto junto a mí y a todo el equipo que tenemos atrás. Así que estoy muy, muy contento. Muchas gracias. Sensaciones, Juan. Gracias, saludos. Vamos a recordar que una potranca chilena, una yegua chilena. Annabelle Weiting ganó en el 2010 esta edición del gran premio latinoamericano. O sea que, realmente, el tour chileno en un primer plano dentro del continente. Acá vemos al piloto que está muy sereno teniendo en cuenta la victoria que acaba de lograr Gonzalo Ulloa. Pero que, por lo menos desde mi punto de vista, fue un factor fundamental para la victoria de Quick Casablanca. Se metió por dentro, aprovechó al centímetro cada lugar de la cancha y logró una victoria elogiable. Vamos a ver a través de ESPN de frente cómo se mete Gonzalo Ulloa en el momento de la definición. Fíjense, ahí se metió por el lado de adentro en un lote que era muy numeroso. Ahí va a pasar a dominar el ESPN de frente y jalo, pero él por dentro exige, el caballo le responde, por supuesto. Y acá, en este momento, le está pegando con la derecha, con el látigo, y va a ganarle prácticamente una carrera imposible. Contame, contame un poquito, Gonzalo Ulloa. A Dios pudimos y, bueno, la gloria sea para Dios porque era un triunfo esperado y, bueno, pudimos ganar un buen ejemplar. Llegó siempre en un buen estado. Confiaste mucho en Quick Casablanca y lo metiste por dentro, confiaste mucho. Sí, me arriesgué porque la pista era pesada por dentro, pero los punteros habían hecho correr por allá, así que yo aguanté un poco más. Y ya se los costó la carrera y le sacamos medio cuerpo al otro caballo. ¿Esto es histórico, la primera vez que ganan fuera de Chile? Primera vez, primera vez. Esto es increíble, yo le dije que estaba relajado. ¿Qué sentiste, Gonzalo? ¿Qué sentiste cuando pasaste quebrado? Feliz. Apetejar, apetejarme la mano. Felicitaciones. La euforia de la gente chilena, justificada, por cierto, porque fue una victoria épica, realmente, la de Al Kars. Pero vuelvo a insistir, con una condición fantástica, realmente, de este piloto. Ganó por medio cuerpo al argentino Expresifalo. En tercer lugar entró el número nueve, Ibe Man, de gran carrera, varios cuerpos. Y en cuarto, el número cuatro, Cafrube, también una carrera rescatada. Venga aquí, venga aquí. Venga aquí, venga aquí. Venga aquí, cuénteme esto, por favor. ¿Cómo estáis? Muy bien, imagínate la emoción. Después de tantos años que Chile la buscó, la buscó, y ahora se dio impresionante. ¿Qué hacemos? Un ataque con el corazón. Cuando tomamos los palos, es que aquí sonamos, y el caballo con un corazón se pasó. Increíble, increíble. Como propietario de Carillanca, este caballo no ha parado de dar las satisfacciones. O sea, el año, los últimos cinco años, Carillanca ha sido increíble. Y esta es la combinación máxima. Chile lo buscó por muchos años, esto se lo merece la épica chilena, de verdad. No toca a nosotros la suerte, pero este es un triunfo la épica chilena, de todo. Un gran caballo, un gran jinete y un preparador también. No, Juan Pablo, un moncho y Gonzalo. O sea, lo manejó igual como en el derbi, fue impresionante. Felicitaciones. Muchas gracias, te pasaste. Marcelo, se han regalido. Y acá estamos, Norberto, en el medio de la hinchada. Chile, Chile, Chile. ¡Golero, Chile! Chile. Chile. La alegría, vuelvo a insistir, totalmente justificada, porque es una victoria que es para todo el club chileno. Y además, dejó dos cosas a mi criterio. Marcelo, interrumpiendo cuando tengas al aire de al lado, pero voy a hacer un comentario que tiene que ver con dos cosas importantes en esta victoria. Por un lado, el caballo, como bien señalaba su propietario y su guapesa. Pero por otro lado, también la conducción, vuelvo a insistir, extraordinaria de este piloto. Gonzalo, Gonzalo Uchavá. Creo que más allá de la victoria chilena, más allá de la victoria clara, merecida de Cui Casablanca, hay que destacar la limpieza, el desarrollo de esta carrera. La extraordinaria labor de los jockeys en cuanto al desarrollo, a prolijidad, el primer codo era muy difícil, pero se mantuvieron todos en el perfecto cuidado del colega. Y realmente, un caballo que ya habíamos dicho, muy buen tres años de la temporada pasada, había escoltado a dos grandes caballos chilenos que se fueron para Estados Unidos. Cui Casablanca quedó al tope del ranking de esta manera, al emigrar los dos caballos que lo habían superado en los cotejos jerárquicos del 2011. Ganó el derby de manera brillante, contundente, clara, delante de 120.000 personas. Y hoy repitió, cruzó la cordillera y acá está el festejo de la hípica chilena. Pero nosotros queremos hablar con Juan Noriga. Vení, chupi, vení. Dame un minutito, Juan, contame. Casi, ¿eh? Y faltó poco, faltó poco, pero bueno, son cosas que pasan en las carreras, ¿no? Mi caballo estaba fenómeno, yo le tenía mucha confianza. Este, venía de ganar el Pellegrini, era uno de los indicados de la carrera. Vino siempre fenómeno, mi caballo corrí cerca porque el primer pedazo no lo quise cortar para que no me golpeen tanto. Y me puse temprano cerca, pero no creo que hayan venido con mucha velocidad. Vino siempre muy bien y cuando entró a la recta lo esperé lo que más pude. No lo hice correr temprano, pero bueno, vino un caballo de atrás que me ganó. Me ganó un caballo aparentemente bueno, yo no conocía mucho los caballos de afuera. Pero bueno, mi caballo es un gran caballo y bueno, ahí le tocó perder. Muchísimas gracias, Juan. Excelente paso más. A ustedes, ¿eh? Un abrazo. Pero fue una derrota con toda la honra porque hay que recordar que este Express y Galo ganó el Nacional, ganó el Pellegrini y hoy fue el mejor caballo argentino ubicado. Acá estamos en la definición. Se metió muy bien. Yo creo que Express y Galo pierde porque el otro caballo hoy fue mejor, sin ninguna duda. Arriba, en el momento de las definiciones, le sacó una ventaja pese a que continuaba Express y Galo no queriendo perder. Pero fue tan buena la gestión de Cuy Casablanca como la de su piloto que vamos a ver en el codo cómo lo ubicó. Fíjense, viene ahí en la quinta colocación Cuy Casablanca. ¿Lo ven? Es el único que tiene la gorra blanca. Entonces se mete por dentro. Ahí corre un riesgo enorme de ser encerrado, cosa que en definitiva ocurrió. Pero él continúa por ese lugar. ¿Por qué? Porque a volcar el codo se tiene ventaja sobre los caballos que vienen afuera. No se volvió loco. El choque lo dejó en ese lugar, en ese espacio chiquitito que tenía. Sobre todo porque los de adelante venían casi cerrándolo. Y cuando encuentra el claro se manda. Ahí se mandó. En ese momento ganó la carrera. Porque si yo expreso algo bien, en ningún momento menguoso, atropellada. Pero arriba el caballo, Cuy Casablanca, en el momento de la definición, apela a lo que le quedaba de coraje, de garra. Siempre con un jockey que lo condujo en forma magnífica. Acá lo tenemos que fue Gonzalo Ulloa. Esperemos que les haya gustado esta carrera. Creo que justificó ampliamente la característica que tenía. Marcelo, nos despedimos. Sí, Norberto, dejame cortita con Antonio Burris, presidente de la Comisión de Carrera, que está feliz de este latino. Sí, estoy feliz porque fue limpito y ganó el que más corrió. Hoy sí que ganó el que corría más. Y además lo veíamos viendo desde Chile. Es la tapa del libro del caballo de carrera. Este caballo es espectacular. Enrique, presidente del Jockey Club Argentino, ¿cómo viviste este latino? Bueno, tremendamente contento. Excepcional la organización del hipódromo de Paloma, que está el presidente Federico Alchaval. Y este caballo que ganó lo vi ganar en Viña del Mar. Así que no me sorprendió demasiado. Muy buen caballo. Federico, como anfitrión, últimas palabras. Un orgullo haber albergado al Gran Premio Latinoamericano. Y realmente muy contento de la organización de Palermo. Realmente han hecho un trabajo. Hemos hecho un lindísimo trabajo. Creo que es una enorme fiesta para la hípica. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Norberto. En el marcador oficial final del Gran Premio Latinoamericano. Ganó con Casablanca. Segundo es Precicalo. Tercero, Ibeman. Cuarto, Cafrune. Quinto, Alcar. En sexto lugar, Mr. Neddawi. Esperemos que les haya gustado la transmisión. En nombre de todo el equipo nos despedimos, Marcelo. Sí, Norberto. Por supuesto, como lo hacemos habitualmente. En nombre de todo el equipo técnico que ha trabajado arduamente en un día de mucho calor. En nombre de todo el equipo de producción de Turf, de ESPN y en el propio, por supuesto, queremos mandar un gran abrazo. Esperando hayan disfrutado tanto como nosotros de esta fiesta latina por ESPN, por supuesto. Que estén bien. Chao, un abrazo. Y nos despedimos hasta nuestra próxima transmisión en el directo siempre por ESPN presente en los mejores acontecimientos hípicos del país. Gracias por ver el video.